En este caso del trágico hecho del fallecimiento del doctor Nisman, lo que queremos saber es justamente que se llegue a la verdad. Queremos saber las circunstancias que rodearon a la muerte del doctor Nisman. Hoy la Presidenta de la Nación, como Jefa del Gobierno, ha sido absolutamente clara. El Gobierno no cree en el suicidio, el Gobierno cree que se investigue hasta las últimas consecuencias y quiere que se investigue hasta las últimas consecuencias para saber realmente qué es lo que pasó alrededor del fallecimiento del doctor Nisman. ¿Quién sería ese crimen? Bueno, eso lo tiene que determinar la justicia. Lo que los argentinos tienen que saber es que el Gobierno está fuertemente comprometido con que se sepa la verdad. La verdad se llegará a partir de la actuación de la justicia, de la fiscal, de la jueza de la causa, que son los que tienen que llevar adelante absolutamente toda la investigación. Y el Gobierno está a disposición de cada una de esas circunstancias. ¿Confía en el caso? Obviamente que sí. Nosotros no queremos que este caso quede impune como han quedado otros casos o que queden con un manto de dudas como han sido otras situaciones. Nosotros queremos que este caso para bien de la democracia argentina, para bien de la República Argentina, para bien de las instituciones de este país, quede perfectamente esclarecido. Y la declaración de hoy de la Presidenta va claramente en este sentido.